Música Bueno, ¿la que tal? Nos encontramos acá en la gran fiesta de Armadaque 2017. Bueno, Ana, contanos un poquito cómo viene el 2017 para vos. Bueno, el 2017 viene lleno de desafíos. Voy a estrenar en el Centro Cultural General San Martín una obra de mi autoría. La voy a dirigir. Se llama Como viene y que viene en Buenos Aires. Y es un homenaje a su placerla y ahora se volverá en el marco de los 25 años para el conocimiento de la Armadaque. Y también de esta manera inaugurando un ciclo de tango en el Centro Cultural San Martín que es un hecho histórico. Así que estoy más que feliz y contenta y trabajando muchísimo con Maríos Montel, el Centro Cultural, Julián Mata, el director musical y todo el resto de mi equipo. ¿El elenco ya lo tenés? Vamos a hacer audiciones porque la idea es hacer audiciones a músicos nuevos, jóvenes, que puedan dar un aire renovador, que pueda dar un marco que sea correlativo con lo que el cultural propone, ¿no? Que es un lugar experimental, de vanguardia, de nuevos exponentes. Así que vamos a hacer audiciones para elegir a los músicos. Así que, a ver, digamos, ¿vas a tener ocupado prácticamente todo el 2017 con eso? ¿O vas a ir también mechando con otras actividades? Bueno, esa es una de las actividades en las que ya estoy trabajando desde hace tiempo, los últimos meses particularmente, y creo que hasta el verano voy a estar reescribiendo, y yo leí, bueno, haciendo todo lo que tiene que ver con la previa, ¿no? De producción y de todo. Además, con una propuesta para hacer una película, con el director Adolfo Carnevale, que fue el director con el que debuté en cine, con el que no pasó, en donde, bueno, me propuso hacer el rol de la hija de Ángela Molina, que es muy interesante el rol, por lo que le pasa, quiero contar mucho para no adelantar, pero es interesante lo que hay que componer, y es interesante volver a trabajar con Rodolfo, y es interpretar un rol que está ahí, la hija de Ángela, que le manda un tapa de pelo, es hermoso. Así que, bueno, el que debuté en cine me tiene como debutando como autora y directora por un 20, con ese proyecto de peli, y con proyectos en el exterior, y la que va a ser la etapa. Para, eso a priori, ir reescribiendo el otro espectáculo que se va a extender en el 18, homenaje a los grandes del cine y el tango, hicimos algo evocativo en la apertura de los premios cóndor, y, por ejemplo, no va a ser así, pero digo, hay algo de, algo de ese espíritu, al menos del tema, va a ser reconocido, va a ser conocido, la idea de, ahora, de unir, va a tener el filmico original, con mis interpretaciones, las claves, y, bueno, no voy a gustar mucho, voy a gustar todo, pero, sí. La verdad que los planes del cine y el tango, está bien, bueno, estás entusiasmada y sí, eso seguro, y, bueno, sobre todo, como uno puede desarrollar lo que uno tanto debute, tanto quiere, y, bueno, creo que va a ser en el 2017, ¡Ahu! ¡Ala! ¡Ahu! Bueno, yo, por mi parte, te deseo todo lo mejor, sos un sal divino, cálido, humano, sensible, pero en todas las cualidades, así que, bueno, el 2017 es brillante, muchas gracias.